Y de pronto llegan los recuerdos y regresas a otros tiempos Y reencuentras a viejos amigos y te vuelven los primeros amores Y recuerdas aquellos paseos y recuerdas rincones oscuros Donde a tientas robabas sus besos que hoy recuerdas recuerdos tan tiernos Añoranzas de tiempos pasados, añoranzas de amores lejanos Tan lejanos que algunos se fueron y ya nunca podrás olvidarlo Te das cuenta de cuanta mentira porque hoy la verdad es cruenta Lo que entonces era gran pecado, hoy lo ves como pasa a tu lado Y dicen que cualquier tiempo pasado fue peor Y dicen que perdimos muchas cosas Pero yo lo aseguro no es verdad Para mí aquellos tiempos fueron tiempos de rosas Añoranzas de tiempos pasados, añoranzas de amores lejanos Tan lejanos que algunos se fueron y ya nunca podrás olvidarlos Añoranzas de tiempos pasados, añoranzas de amores lejanos Tan lejanos que algunos se fueron y ya nunca podrás olvidarlos Tiempos de rosas Amores referente Amores 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 Amores